Bienvenidos a la etapa 10 del Tour de Francia 2020, 168.5 kilómetros, totalmente llana para la velocidad, se pronostican vientos fuertes a más de 20 kilómetros por hora, un día de mucho nerviosismo y para que los abanicos sean protagonistas. Algún equipo de naturaleza velocista puede poner todo patas arriba. Se estrena Primoz Roglic como líder del Tour de Francia 2020, el esloveno con más de 21 segundos que ha bonificado, es quien está en lo más alto. La etapa arranca con dos hombres en la fuga, que hasta el kilómetro 100 lograron sobrevivir. El pelotón con el trabajo del equipo de Julian Alaphilippe los absorbió y con el acelerón hay una caída a falta de 98 kilómetros, el pelotón se rompe, ninguno de los favoritos quedó cortado, el viento, el nerviosismo y algunos separadores siguen haciendo de las suyas. Caída a falta de 64 kilómetros, perjudicados Pogacar y Guillaume Martijn, el pelotón baja el ritmo y los corredores logran conectar. A esta caída se le suma la de Barguil a falta de 30 kilómetros. A falta de 16 kilómetros un viento fuerte de costado y una caída del ciclista del CCC hace que Miguel Ángel López se quede rezagado, pero el colombiano logra conectar dos kilómetros después. Fue un día de mucho nerviosismo puesto que los equipos favoritos a la general quieren siempre estar adelante para no tener contratiempos. Solo faltó un cambio de ritmo de algún equipo fuerte al sprint para que cambiara totalmente la carrera. Al final los favoritos lograron salir ilesos de este día y el mejor del día fue Sam Bennett, el irlandés, con un trabajo de su equipo y sobre todo de su lanzador, además de una potencia enorme, logró hacerse con la etapa y ganarle el mano a mano a Caleb Iwan, primera victoria del ciclista del Quip Step en un Tour de Francia. La general sin cambios significativos, en el top 10, sigue Primoz Roglic como líder y Egan Bernal a 21 segundos. Los colombianos siguen siendo el grupo más representativo de los 10 primeros. Mañana, etapa 11 del Tour de Francia 2020, 167.5 kilómetros con un puerto de cuarta categoría, nuevamente para la velocidad, los vientos y los abanicos. En el Tour de Francia no se pueden descuidar un segundo, en ninguna etapa, las diferencias son cortas y cualquier cosa puede pasar. Deja un comentario si crees que algún ciclista del top 10 puede arrebatarle la camiseta a Roglic en las jornadas de montaña. Dale me gusta al video, compártelo con todos tus amigos y contactos, suscríbete al canal y pronto nos vemos con una nueva épica etapa del Tour de Francia. Chau chau. Chau.